Lloró el correcto porque le quitaron una tabla, lloró la tabla porque la quitaron de su puesto correcto Es que a nadie le gusta compadre que le quiten su derecho El propio Oceo Joaquín Y llegó el FDI de la terapia Profesor Ramiro Muñoz Sonando el volumen del recuerdo Delfino Estéreo Mi amigo José Joaquín tiene una novia en el hoyo Mi amigo José Joaquín tiene una novia en el hoyo Oceo en el camino es neguito, todo el mundo lo trata serio Oceo en el camino es neguito, todo el mundo lo trata serio Oceo que tiene ese tipo, vale más al tanto a ser Saludando de manera especial en Panamá A mi compadre Jenson Ezequiel Y su hijo Santiago Esquivel Vaya Jason Esquivel El propio Oceo Joaquín El propio Oceo Joaquín Hoy en Villatres Vaya我想ía que aquí en Panamá En las fiestas de noviembre El carnaval es de Barranquilla Hoy en la alpí polo Se me echó en casa Teresa y se llevó tremenda sorpresa Se me echó en casa Teresa y se llevó tremenda sorpresa Volumen del recuerdo del Tino, grabado hoy, repito, repito 8 de septiembre de 2018, Tino y manda Así te quería encontrar Teresa, así te quería encontrar Teresa Sabes que la vida da sorpresa, sabes que la vida da sorpresa Pero esta noche es tu fin, pero esta noche es tu fin Y en Santa Rosa, Álvaro Camargo Romero Madino, bendiciones, Álvaro Camargo Romero Saludando a la gente de Sevillar, la gente de Quilla, la gente de la Chinita Así te quería encontrar Teresa, así te quería encontrar Teresa El Maki, original en el volumen del recuerdo del Tino, de Santi y el Loro José Joaquín José Joaquín José Joaquín Vaya Rafael Moreno, el popular Ike José Joaquín José Joaquín José Joaquín Y las lavadoras electrónicas 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 ¡José huagui, José huagui, José huagui, José huagui!